Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Thronebreaker de Witcher Tales. Aquí estamos con la reina Mebe, ya muy cerquita de la capital de Liria. Si veis, estamos muy cerquita, todavía nos queda un trecho, pero ya estamos en el camino principal que conduce hasta allí. En el último capítulo conseguimos que el caballero Eic se uniera a nuestras filas tras derrotar a la mantícora. Ahora conseguimos algunas cartas interesantes que os enseño por aquí, no, en el taller, no, perdón, siempre me equivoco, en la tienda de mando. Conseguimos el trofeo de, bueno, la carta de Eic de Denesle, que es bastante, bueno, está bien. Y la del trofeo de la mantícora que también me gusta, la verdad, también me gusta. De hecho, creo que actúa como, ah, estoy viendo que actúa como estandarte, vale, no es un avalorio, cuidado, eh, pues me gusta más que la de estandarte Liria. Así que, pues nos vamos a quedar con el trofeo de mantícora. Es que pensaba, no sé cómo lo miré el otro día, que pensaba que era una carta de estas, era un, pero no, no. Vale, vale, puedes sustituir al estandarte, pues me quedo con el trofeo de mantícora antes que con el estandarte. Y con el oso, y bueno, también conseguimos un par de cartas más como la piedra de Morana y la bomba de Dimerita, que tampoco son malas cartas. De hecho son, pueden ser cartas bastante interesantes en un momento dado, pero bueno, de momento tiramos así con esta baraja. Y nada, seguimos avanzando, gente, seguimos avanzando hacia la capital. En busca de explicaciones, de saber un poco mejor qué está pasando y todas estas cosas. ¿Esta zona? Sí, esta zona la hicimos, sí, sí, es la zona de la fortaleza, vale. Bueno, pues nada, hay que bajar hacia el sur. Por aquí, no sé si mandar más exploradores por aquí, si merecerá la pena, porque creo que envié unos cuantos. Estos son recursos, vale. No teníamos ningún puzzle más por aquí, ¿verdad? Teníamos un santuario, que podemos visitar ahora. Eso sí que podríamos hacerlo, ¿eh? Vale, cogemos estos recursos también. Sí que podríamos... Vamos a visitar ese santuario. ¿Tenemos alguna batalla por delante? Ahora mismo solo tenemos un punto de interés, pero probablemente la batalla esté en la propia capital ya, ¿eh? O sea que... Pero vamos a ir con el ejército, con... Vamos, con la moral de las tropas alta, a ser posible. Y para eso vamos a visitar este... Este altar. Lo dejamos aquí. Lo vamos a visitar. Así subimos la moral de las tropas. Y vamos a seguir otra vez. Volvemos a bajar hacia el sur. Y cogemos el caminito hacia la capital de Liria y Rivia. No sé si prácticamente hemos hecho todo lo que tenía el mapa, ¿eh? En esta zona. Vale, aquí creo que no va a ser tan fácil como venir y coger los recursos. ¿O sí? Sí. Campamento de Goodmoon. Ah, es el campamento de los piratas, ¿no? Quiero uno de esos soles dorados en la borda de mi barco. Vale, vale. Este es el campamento de los piratillas. Pues nada, nada. Coger aquí todo lo que podamos. Reglas del campamento. No mear en la hoguera. Muy importante. No cagar al lado de las tiendas. También muy importante. No gritar al amanecer. Y si rompe las reglas te rompo las piernas. Goodmoon el bocaza. Recordad que es un piratilla de las Eskelie que derrotamos ya en un combate. Y que de alguna manera también se puede unir a nosotros. Bueno, además, ¿qué cantidad de recursos tienen aquí los piratillas, eh? Tiene una cantidad de recursos aquí que, vamos, no es que hubiera solo un... Un apartado de recursos. Hay más de uno, eh. Hay más de uno. ¿Será interesante enviar exploradores por esta zona? Es que no lo sé, tío. Tenemos muchos, va. Pues mira, sí. Algo nos han descubierto. Nos han descubierto... Bueno, pero batallas pocas, eh. Batallas por aquí no... No hay muchas, eh. Ojo, carta obtenida. Esta carta se ha añadido a tu ejército y la puedes encontrar en la tienda de mando. Mardreme, venganza. Otra cartita más. A ver qué hace esa carta. Me interesa a ver qué hace. Mardreme. Destruye al aliado superior y juega dos aliados de tu cementerio. Está muy bien también, eh. Tenemos el Mardreme oso y el Mardreme venganza. Uf. Esta está muy bien, eh. Destruye al aliado superior y juega dos aliados de tu cementerio. Está casi mejor que la del oso, eh. Está casi mejor que la del oso, os diría, eh. Dudo si pillar la del oso... Dudo, eh. Dudo, dudo. No puede actuar sobre los jefes. Bueno, obvio. Que sobre los jefes no, pero... Esta te pone... Te va a hacer una carta de 22, que es mucho. Pero esta también te puede quitar un... Un aliado importante. Además juegas dos aliados. Juegas dos cartas más. Los aliados, lo que no sé si son aleatorios, los eliges tú. Pero si los eliges tú, además... De momento la dejamos ahí en stand-by, pero es una carta muy buena. Estamos teniendo ya cartas muy, muy buenas ahí. Vale, a ver. Vamos a ver qué pone aquí. Alteza, los guerreros de Gudmurelbocaza se están armando jaleo en una taberna. Han roto jarras, vaciado los barriles de cerveza e incluso se han comido al gato del tabernero. Todo ese jolgorio se debe a la celebración de su reciente victoria sobre una división nilgardiana. Y no dan señales de aflojar. ¿Cuáles son vuestras órdenes? Parece que tienen ganas de pelea. Envía unos cuantos soldados para llamarlos al orden. Perdería dos soldados, pero subiría la moral de las tropas. Pagaré los daños. Es un precio pequeño por mantener aliados en esta guerra. No, vamos a pagar porque quiero mantener a los aliados, obviamente. Aunque perdamos 100 de oro, la moral de las tropas ya la teníamos alta. O sea que tampoco tenemos mucho oro ahora mismo. Sí que hay, sí. Sí que hay movimiento. Gran Liria, patria nuestra, hermosa, fértil y diestra. Vale, el himno de Liria, ¿no? Por lo que... Por lo que puedo sobreentender. A ver, sabotaje. Dos soldados llevaron ante la reina al elfo que Mede había salvado de un linchamiento. Uuuuh, sí, ya sabía que nos íbamos a arrepentir. Había envenenado los barriles de agua y había provocado la muerte de varios soldados. Sí, lo hice yo. Y no lo lamento en absoluto. Le teníamos que haber matado, tío. Con rabia. Milfgardianos, temerios o patanos. Para mí, todos los Duan sois iguales. Os detesto a todos por lo que les habéis hecho a mis hermanos. Estoy orgulloso, sí, de que al menos unos cuantos hayáis muerto a mis manos. ¡Gelanceide! Mede apretó los labios hasta que fueron una línea delgada. Reinar conocía esa expresión. No presagiaba nada bueno. Debería arrastrarte hasta la cama. Yo también lo estoy apretando. Y colgarte bien alto en la plaza del mercado. Le espetó Mede entre dientes. Pero eso te gustaría, ¿cierto? Que los tuyos hablen de ti. Que te recuerden. Bien, pues no ocurrirá. Te colgaremos aquí mismo en mitad de la nada. Con los cuervos como únicos testigos. Fue una ejecución sumaria. No se leyó sentencia alguna ni se cumplió un último deseo. El cadáver del elfo quedó colgado junto al camino durante mucho tiempo. Ya que nadie lo reclamó para darle sepultura. Vale, o sea que siempre perdemos un soldado. Esto nos ha proporcionado que perdemos un soldado. Pero, bueno, al final el elfo, más tarde o más temprano, pues ha sido castigado, ¿vale? Bueno, pues me parece bien. Si le has dado una oportunidad y así se ha comportado, pues ya está. Pues no ha venido a buscarnos ni a ayudarnos. No sé por qué me daba aquí el príncipe. Llevo ya... Ya os lo comenté en algún capítulo anterior. Estoy con la mosca detrás de la oreja con el príncipe. Yo creo que el príncipe... En casa por fin, Alteza. No sé. No es la ciudad que nos va a traicionar. O nos ha traicionado. No sé, no sé por qué me da... ¿No teníamos algún recurso más por aquí? Parece que no. Pues nada, sí. Ya vamos directamente a la capital. Fin de la sección. Se acerca un momento importante en tu travesía. Si decides continuar, no podrás renudar ninguna actividad sin terminar esta zona. Hemos invertido 10 horas, 14 misiones completadas, 7 rompecabezas, 7 batallas normales y 8 de 10 cofres dorados. A ver, bueno, los cofres es verdad que nos hemos dejado un par de ellos. Pero en general yo creo que luego hemos hecho todo lo que podíamos... Eh, aquí tenemos un par de recursos. ¿Estos recursos? ¿Tengo un viaje rápido hasta aquí? Vale. Sí, ¿no? Vale, si tengo un viaje rápido... Si tengo un viaje rápido voy a coger todo lo que pueda que nos hayamos dejado por atrás. Por ejemplo aquí. Nos dejamos algo. Tampoco mucho, ¿eh? Pero sí, sí, algo sí que nos hemos dejado. Vale, parece que te lo marca. Parece que cuando llegas al final de zona te marca lo que te has comido o te has dejado por el camino. Así que vamos a ver. Vale, aquí... Aquí es... Esta era fácil dejársela, la verdad. Esta era fácil dejársela. Eh... Vale, ¿qué más? ¿Aquí nos dejamos? ¿Cómo nos dejamos aquí tantas cosas, gente? ¿Cómo nos dejamos aquí tantas? Lo bueno es que como tienen los viajes rápidos pues tampoco... No tardan nada en recoger todo lo que... En todo lo que te haga falta. ¿Cómo nos dejamos aquí todo esto? Y un poco más arriba otra. Yo no sé cómo nos dejaríamos esto aquí. Lo que no sé es cómo acceder a ese cofre, ¿eh? Ese cofre no tengo ni idea cómo acceder a él. Pero ni idea, ¿eh? A no ser que se pueda por aquí... Que creo que no. A ver... Esta es la finca de Lord Clayton, ¿os acordáis? Creo que por aquí no se puede, ¿o sí? Pero aquí no me deja tampoco. O sea que... Bueno, ya sabéis que los cofres son coleccionables para el multijugador. O sea que tampoco es que me... No voy a estar buscando... Ahí un rato para nada. Porque tampoco nos va a aportar nada en esta historia. Vale, y por aquí... Algo nos dejaríamos también en el campamento anílgardiano, ¿no? Tiene que ser. Vale, aquí una caja de... Otra cajita de recursos. Pero pues todo... Recogemos todo. Fíjate que investigamos bien el mapa, pero siempre algo se queda, ¿eh? Vale, ¿algo más? Está este cofre, como hemos dicho. ¿Habrá algún otro por ahí? Porque me ha puesto que habíamos cogido 8 de 10. O sea que... Alguno más tiene que haber por ahí que no hemos cogido, pero vamos. Me importaban casi más los recursos. Así que bueno. A ver, un segundito. ¿Qué pasa aquí? La tienda de mando. Informes. Propaganda Scoia'tael. Traducido del idioma antiguo. Elfos, enanos, gnomos, medianos. Se acerca el fin del antiguo orden. Los regímenes opresores del norte que han sacado nuestras tierras y violado a nuestras gentes caerán ante la embestida anílgardiana. Y nosotros podemos contribuir a su caída. Debemos hacerlo, todos y cada uno de nosotros. Todo el que sea capaz de empuñar un arma, que se una a nosotros en los bosques y busque un comando de Scoia'tael. Los que sean demasiado jóvenes, demasiado viejos o estén tullidos, que luchen como buenamente puedan, con venenos, dagas o mentiras. Los cobardes que se queden de brazos cruzados serán juzgados al acabar la guerra como traidores a las razas antiguas. Scoia'tael siempre ya, bueno, lo ha dicho nuestro, el que llevábamos con nosotros, ¿no? Siempre en contra de la raza humana, les da igual sean los que sean, pero... Si es verdad que han tenido alguna alianza con Nilfgaard normalmente, históricamente, en los libros de Geralt y todo esto, en la saga de Geralt de Rivia. Pero vamos, siempre en contra de los humanos, que hay alguien que caiga. Bueno, pues ya está, continuar, vamos a continuar. Mete había salido de Lidia al comienzo de la primavera con una modesta comitiva, pues no necesitaba más para la breve cumbre de soberanos. Ahora, regresaba a la capital a la cabeza de un ejército que traía consigo bandidos y prisioneros nidgardianos encadenados. Toda la ciudad salió a recibirla, comerciantes, artesanos, sacerdotes... También su hijo mayor y heredero, el príncipe Vilén. Un muchacho que, al parecer, nunca estaría preparado para llevar la corona. Ya está Vilén. Eso es. Es lo que he dicho yo, que es raro que no nos haya ayudado todo este tiempo, que no haya mandado un ejército para ayudar a la rey. Vilén, he depositado mi confianza en ti. He dejado el reino bajo tu cuidado. Así es. Y me esfuerzo en decidir lo que es mejor para... Hijo mío, han reducido nuestras puertas a astillas. Nilfgaard ha invadido nuestro hogar. Estamos en guerra y los gobernantes no pueden esforzarse ni elegir, sino que empuñan su espada y su escudo y salen a defender a sus súbditos. No me has dejado terminar. Muy bien, di lo que ibas a decir. Ni falta que hace, Vilén. Muy bien. Vamos a dejarle que se explique. Di lo que ibas a decir. Tenía miedo de precipitarme, madre, y no quería hacerlo. Cuando supimos del ataque, los señores se congregaron en el castillo. Pero exigieron que se les escuchara, querían darme consejo. Si me hubiera apresurado hacia el campo de batalla, había estado medio ciego sin conocer todas las opciones. Un soberano nunca suele conocer todas las opciones. Pero tiene que actuar de todos modos. He de prepararme. No le ha convencido mucho la explicación a Amebe. Y eso hizo cuando los nobles se reunieron en el salón del trono. Rodeados de pieles de animales y tapices de cerricania, los señores guardaban un tenso silencio mientras esperaban a la reina. Cuando su figura asomó por la puerta, se postraron ante ella. Caldwell. Recuperaremos la carta de Caldwell. Me vendría muy bien. En primer lugar, tenemos que solicitar ayuda. Enviaremos una carta al rey de Maven. Escriba, toma nota. Querido... ¿Qué? ¿Tío? ¿Primo? ¡Maldición! ¡Otra vez! Yo, Mebe, por la gracia de los dioses soberana de Rivia y... Alteza. Madre. Los nobles y yo deseamos proponerte una solución alternativa. ¿Sí? Desembucha. Queremos reconocer la autoridad de Nilka. ¿Cómo? ¿Pero qué dice Caldwell? ¿Queréis qué? Las hordas de oscuros superan ampliamente en número a nuestras fuerzas y están mejor equipadas. No tenemos la más mínima opción contra ellos en batalla. No me des lecciones sobre el ejército de Nilka, hijo. Pues todo lo que sabes lo has aprendido de ilustraciones en libros. En cambio, yo me he enfrentado a ellos en derabo grado. Me he enfrentado a ellos y los he vencido. Pero, Alteza, las bajas. Para lograr esa efímera victoria de la que os vanagloriáis, ¿cuántos de vuestros súbditos tuvieron que perecer? No tantos, no tantos. Arrojaos ante el emperador y salvaréis a miles. Caldwell... Nunca has entendido, Caldwell. ¡Jamás! Bien dicho. Esperaba poder persuadirte, pero al parecer he fracasado. Sea como fuere, la suerte está echada. Hemos firmado el acuerdo con Nilka. Los nobles están de mi lado. O sea, traicionado todos, todos. El rostro de Mebe palideció al darse cuenta de que su hijo, que siempre había firmado detestar la política y había eludido sus deberes, acababa de apuñalarla por la espalda. Al igual que el resto de la corte. Si ya os decía yo que el hijo... ¡Tradición! ¡El canal solo se espera a todos! Ahora, Vilen gobierna Libia. Y si no consentís y aprobáis el acuerdo, me temo que solo vos, mi señora, tendréis el placer de conocer al verdugo. No te precipites, Caldwell. Mi madre no sufrirá ningún daño. Nadie le tocará ni un pelo. Confinad a la reina en la torre. Cometes un grave error, hijo mío. Va a ser un pelele en manos de los nobles. Vivia ya no era libre. Y nos quitan cartas, nos quitan la barrera de carros, nos quitan los piqueros, nos van a quitar todo. Claro, porque ahora no tenemos ejército, claro. Se supone que ahora no tenemos ejército, ¿no? Nos van a... Bueno, 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 bueno. Claro, pero mientras estemos en la cárcel tampoco podemos combatir, supongo. El tío, nos quitan todo. Bueno, nos quitan una carta de cada. Qué... Traidor el Caldwell, tío. Que te lleven los demonios, Caldwell. Llevabas tiempo maquinando esto, ¿verdad? Ya lo creo. Dejaste que la jauría de espalda saqueara el reino, para que yo tuviera que encargarme de ellos. Y así ganabas tiempo para que tus secuaces completaran la venta de Liria a Nilfgaard. Vaya, no se os escapa una. A toro pasado, por supuesto. Pero así es. ¿Y Vilem? ¿Cómo lo has vuelto contra mí? El chico no está hecho para llevar la corona. No tiene el seso ni el valor necesarios. Yo lo sé. Vos lo sabéis. Pero él no. Vilem se imaginaba a sí mismo como un estadista. Ardía en deseos de demostrar su valía. Yo lo hice posible. Y he sido recompensado con crepes. De hecho, ayer mismo recibí mi palatinato. Pues no esperes recibir ni mi bendición ni mi enhorabuena. Siento decepcionarte. No busco ninguna de las dos. He venido por otro motivo. Para despedirme de vos. Vilem no desea vuestra muerte. Ni siquiera la contempla como bien sabéis. Además, su determinación flaqueará con el tiempo y querrá liberaros. Por tanto, al amanecer, cuando el muchacho salga a jurar lealtad ante el general Hebdagi... ...nos ahorcaréis usando la ropa de cama. Ah, ya veo. Quieres que me incline ante ti. Que me arrodille. Que te implore en misericordia. Que te sodomicen con una pica, Caldwell. Y no hace falta que envíes a tus matones. No flaquearé. Antes me quitaré la vida. Adiós, Alteza. Y aprovechad vuestra última noche. Me besintió un arrebato de desesperación. Pero se mordió el labio para callar cualquier señal de llanto. No le daría esa satisfacción a Caldwell. Exacto. Nada de suplicar ni... Por eso he elegido el que te den. O sea, digo, no le voy a suplicar a este perro. Absolutamente nada. La mañana trajo ruidos de pasos por el corredor. Mebe se levantó del catre y se hirguió en el centro de su celda. Estaba preparada para todo. Bueno, para casi todo. ¿El duque de los perros? ¿Cómo? Los títulos carecen de sentido en estas circunstancias. Ignorémoslos. Llamadme, Gascon. ¿Te envía a Caldwell a matarme? No y no. En realidad eres libre. Nos va a liberar la jauría de Spala. A ver, te lo explico. Ese canalla, el conde Caldwell, nos utilizó a la jauría y a mí como cebo en una trama urdida para apartar tu torneado trasero del trono. Torneado trasero. Pero no soy un tipo rencoroso. De hecho, soy un santo varón. Considero olvidada tu amenaza de enviarme al trono. Pero no soporto que lo tome por tonto. De modo que, cuando la jauría me liberó, ya sabía cómo vengarme del conde antes de desaparecer. Liberándote. Eso sí, con una condición. Debes pedírmelo, mi señora. Uf. Pedírselo, tío. Y claro, pero de este es que tampoco me fío. Es que el problema es que de este sí, a ver, nos ha... Ya está, tío. Es que no me fío de él. Resuelta como siempre. Incluso con la muerte llamando a tu puerta. He de admitir que me has impresionado. ¡Oh! Una lástima. Eres libre. No va a liberar. Sabía... A ver, yo intuía que nos iba a liberar igualmente porque si no el juego se acaba, ¿sabes? Entonces... Te lo agradezco. Ahora, por favor, apárate. Te voy a ir a la prisión de inmediato. ¿Pero qué mujer es esta? La liberas de una mazmorra y se va corriendo a otra. Tienen a Reynard. Y si me queda algún aliado, alguien que no me haya traicionado, es él. Debo sacarlo de allí. Te voy a liar con nosotros. ¿Qué tal si unimos fuerzas? No había tambaleado ni un ápice. Siempre diligente, él tampoco había perdido el tiempo. He investigado a los soldados arrestados. Muchos están dispuestos a luchar e incluso a morir a vuestro lado, Alteza. Parece que pronto tendrán la oportunidad. Vamos. Pero los problemas los esperaban nada más salir. Cuando los esbirros de Cadwell no encontraron a Mebe en su celda, aguardando su ejecución secreta, informaron al conde, quien ordenó más patrullas en las calles. Las fuerzas de la reina se tropezaron con una de ellas. ¡Maldición! No hay forma de huir. ¡O las armas! Hay que luchar. Toca luchar. Vale, y caza a la reina. Y así, Lirios se enfrentaron a Lirios. Al principio, Mebe solo luchaba para aturdir o herir, no para matar. Pero pronto se dio cuenta de que los soldados del bando opuesto no tenían esas reservas. Aquellos hombres a los que había saludado hacía escasos días y cuyos rostros conocía bien, no reservaban energías ni escatimaban en golpes. Mebe no tuvo otra opción que actuar del mismo modo. Vale, tenemos que encontrar una ruta de escape. Y una vez hayas encontrado una ruta de escape, obten más puntos que tu rival en tres turnos. No entiendo muy bien lo que es lo de la ruta de escape, pero bueno, ahora lo veremos, imagínate. Bueno, bueno, qué giro ha dado esto, ¿eh? Qué girito ha dado la cosa. Bueno, no tenemos nada, ¿eh? No tenemos nada, ¿eh? Hay que darse prisa. Caldwell ya habrá movilizado a toda la ciudad. O una ruta de escape fuera de la ciudad, un enfrentamiento con los refuerzos de Caldwell. Elige un callejón oscuro para escapar. Eh, ya, pero a ver. Voy a elegir este. No hemos encontrado nada. Con lo cual tenemos aquí una... Cuando una aliada diferente se juega desde la mano o se mueve a la otra fila, se mueve a su lado y lo potencia en uno. ¿Cómo, cómo? Cuando una aliada diferente se juega desde la mano o se mueve a la otra fila, se mueve a su lado y lo potencia en uno. Vale. Bueno, pues tenemos que jugar... Es que año tendremos una cosecha de cabezas de los oscuros. Pero la ruta de escape mal, ¿eh? Al cuerno con todo. La ruta de escape mal. Tenemos a ver espada larga, que potencia en un aliado en cuatro y le otorga uno de armadura. Luego actividades en las habilidades de leal. Vale. Ah, pero esta habilidad se nos resetea. Puta de escape, por favor, no. Otro de estos no. Vale. Es que claro, solo tenemos tres turnos, entiendo. O sea, que tampoco... Como no encontremos la vía de escape, mal lo llevamos. Uf, esa me ha dolido. Esa me ha dolido, ¿eh? Ojo, 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 ojo. Ojo, 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 ojo. Los refuerzos. Vale, vale, los refuerzos. Sí, la verdad es que sí, sí. Vale, pero ahora no tenemos ni idea de lo que hacen estas cartas, ¿eh? Inflige cinco de daño a una unidad. Si está en una fila de fuego, inflige cinco de daño a todas las unidades de la fila. Prende fuego a una fila. Vale, que lo que hace es... El fuego cada turno a la convención de turno tiene un 33% de probabilidades de infligir dos de daño a todas las unidades. Está bien. Tenemos más guadañeros. Y la jauría... Tenemos luego la jauría caballería que lo que hace es que marca una unidad. Cada turno a la convención del turno le inflige uno de daño. Cuando la unidad marca desdestruida, marca otro enemigo aleatorio. Vale. Y estas lo que hacen es que mueve tres cartas a la otra fila de su lado. Si alguna era una unidad, le inflige dos de daño. Vale. Yo empezaría jugando quizá la jauría. Seguimos sin encontrar nada aquí, pero bueno. O sea, yo empezaría jugando esto. Esto no me gusta. ¡Cógela! Vale, vamos a quemar eso. Y es que hay que intentar descubrir... Hay que intentar descubrir lo que... Madre mía. No sé yo si estamos haciendo bien en intentar encontrar una salida siempre, pero claro. Pero claro. Pues no lo sabemos, pero... Es lo que hay. Vale, vamos a lanzar el otro... Ahí. Y lo volvemos a intentar, ¿o qué? A potencia un aliado. En cuatro. Y le otorgo uno de armadura. Y Gascon, ¿qué hace? Cada turno al comienzo del turno realiza una de estas tres acciones de forma aleatoria. Inflige dos de daño a un enemigo. Potencia un aliado en dos. O mueve un enemigo aleatorio a la fila opuesta. Está muy bien esta carta también. Es aleatoria un poco, pero... Pero está bien. Vale, de momento no vamos a gastar el poder de nadie. Bueno, 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 nos ha hecho polvo con esa jugada, ¿eh? A la orde. Lo tenemos chunguete, ¿eh? Lo tenemos chunguete, ¿eh? Lo tenemos muy chungo. Muy chungo. Vale, inflige cinco de daño a todas las unidades de la fila. La juguridad de espala. Marca una unidad que a turno al comienzo del turno le inflige uno de daño. Y esta lo que hacía mueve tres cartas a la otra fila de su lado. Si aglone una unidad le inflige dos de daño. Claro, ¿y cómo sé yo cuáles son las unidades? Serán todas estas, ¿eh? Que claro, como no sabemos muy bien manejar esto... Ay, no, se me ha olvidado utilizar lo de la salida. Dudo que pueda pagar esos préstamos. Perudita de Avetusa. Me cago en mi vida. Nos están haciendo... Nos están pegando una paliza espectacular, ¿eh? O sea... Pero espectacular, ¿eh? Es que no entiendo muy bien qué es lo que... Por qué se potencian, ¿eh? Una vez. Elige un aliado de bronce de tu mano del campo de batalla. Le doy dos copias suyas a la baraja. Luego potencia todas las copias de la unidad en el man... Ah, vale. Por eso se ha potenciado al utilizar esto, ¿no? Vale. Mueve tres cartas de la otra fila a su lado. Vamos a ver qué hace esto, tío. Las ondas son fáciles de esconder. Ah, pero puedo elegirlas. Vale. Vale, ok. Ehm... Vale, esa es una ruta de escape, ¿no? Vale, eso es una puerta. Cuando se acaba el temporizador de esta carta, las puertas de la ciudad se cierran. En ese momento, si Mueve tiene menos puntos, pierde la batalla. O sea, en tres turnos tenemos que tener... En tres turnos tenemos que tener más puntos. No hay más narices. En dos turnos. Vale, vale. Izquierda, derecha. Pues ya podemos ganar, ¿eh? Podría sacar un arbalestero. 72-47, vamos. Espérate, esta la vamos a reservar porque esta carta es bastante buena. Vamos a quitar, a marcar esa. Y vamos a potenciar algún aliado. Como, 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 como... Pues como ese, por ejemplo. Por ejemplo. Ay, pero me he equivocado. Porque eso... Bueno, vale. Va a pasar. Lo que hace... Elimina todos los efectos de fila de tu lado. Pues es... No nos ha venido muy bien eso. Necesitamos tener más puntos. Ay, pues tenía que haber usado lo del fuego antes. Porque ahora tenemos un problema. Ahora tenemos un problema. Si hubiera usado esto antes... Ahora ya la táctica que iba a utilizar... La táctica que iba a utilizar ya no nos vale de nada, tío. Hemos perdido, ¿eh? Hemos perdido por no utilizar antes la jauría. La jauría de espalda cuando podamos utilizarla hay que utilizarla. Porque él tiene una carta para quitar los efectos, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver. Vale, mi pregunta es... ¿Estará en el mismo sitio la puerta? No. No. No, no está en el mismo sitio. Vale. Pues nada, jugamos guagas. Esa es la carta que elimina todos los efectos de la fila. Esa es la carta que antes nos ha fastidio un poquito. Vale, jugamos guadañeros. No hay puerta. Estupendo. Ahora vamos a usar el último guadagnero. Llegan los refuerzos. Vale, lo que voy a hacer es... Utilizar el poder de Mebe que antes no lo hemos hecho para ganar en puntos. Para tener luego puntos de sobra. Y a ver qué pasa. Una puerta. Vale, tenemos tres turnos. Dos. Una y otra y otra vez. Vale, es el momento de utilizar al barrenero. Cuidado con las cabezas. Y de momento no me hace falta hacer nada más. Vale, 45-66. ¿Y cómo sabemos que no nos apuñalarán por la espalda? Me quedan un turno. Vale, pues voy a jugar la jauría. Veo que esa bolsa se pesa. Eso los deja tocadillos. 76-33. Yo creo que vamos bastante bien esta vez. Ahora sí. Nos ha salido la puerta antes también. Antes le ha dado tiempo a sacar a él más cartas. Es que es importante tener un poquito de suerte también. Y a tus hombres, por vuestra ayuda. No es nada, mi señora. En la jauría nunca rechazamos una buena gresca. Esto no es una gresca. Un hijo que se revela contra su madre. Soldados de Lidia luchando entre sí. Temo que haya comenzado una guerra sangrienta. Una guerra civil, de hecho. O sea, que tenemos que hacer un ejército desde cero ahora. Estás chiflada. ¿Cómo vas a encontrar soldados? ¿Yendo de aldea en aldea y hablando su vida en una caja? No. Los encontraré en Edirn. El rey Demavent me debe un favor. Y reclutaré voluntarios para mi causa por el camino. Pues, ya tienes a tus primeros guerreros voluntarios. Ojo. ¿Qué quieres decir? Se van a unir a nosotros. Tal y como están las cosas, no nos queda nada en Liria. Han descubierto nuestros escondites. Cadwell habrá puesto precio a nuestras cabezas. Y hay montones de Nilfgaardianos por todas partes. Además, me apetece ver a la orgullosa reina Mebe luchando codo con codo junto al bandido al que quería colgar momentos antes. Cuanto menos es curioso. Bueno, dicen que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Por tanto, sería una estupidez rechazar la ayuda, venga, de quien venga. Que así sea. ¿Vale? Pues tenemos a Gascón en nuestro ejército. Esta carta se ha añadido a tu ejército y la puedes encontrar en la tienda de mando. Nos van a dar una jauría de honderos. Hombre, lo bueno es que el combate anterior nos ha servido para ver un poco para qué sirve cada carta, ¿vale? El vago barreneros. Infiltrado. Esta carta, esta no sé lo que hace. Esta habrá que ver lo que hace. La caballería, sí, hemos visto también lo que hacía. El alquimista tampoco sabemos lo que hace. Es que ahora vamos a tener que aprender a jugar con una baraja totalmente nueva. Vale. No vale reflexión, mi señora. ¿Entonces un apretón de manos? No. Bueno, el camino nos espera. Aunque antes tenemos que escapar con vida de la ciudad. Seguidme. Claro, mi duda es, el caballero y tal, ese sí seguirá estando con nosotros, ¿no? Liria ya no era suya. Mebe tenía que huir de su reino lo antes posible. Acostumbrada a recorrer las calles en un carruaje dorado, ahora la reina las veía desde una perspectiva algo diferente. ¿Esta es la única salida? ¿Estás seguro? La reina. Ahora es una vulgar fugitiva. Será mejor que se tape la nariz y que no se queje. Mebe llegó a la puerta, pero la encontró cerrada con candado y guardias. ¡Maldita sea! Tranquila, Alteza. Nada que no se pueda resolver con una aljaba llena de flechas. Los hombres de Gascon estaban a punto de soltar las flechas, pero se detuvieron cuando la reina apareció frente a ellos. ¿Pero qué está...? Su majestad, tengo... tengo órdenes de arrestar a Su Alteza. Pues ponme los grilletes. Entendedlo, por favor. No tengo elección. No temas, serás recompensado. Por Caldwell en florines Nilfgaardianos. El capitán bajó la cabeza y en sus mejillas surgió un rubor carmesí. ¡Marchaos, Alteza! ¡Huid para poder regresar! No lo olvides, Gascon. No soy una cultura. Soy una reina despojada de su legítima corona. Y aunque tenga que viajar al fin del mundo antes de regresar, la recupero. ¡Qué grande, eh! ¡Qué grande la reina Mebe, sí señora! Sí señora. Bueno, pues rumbo a Edir. Deliria, la reina Mebe, su viejo amigo Reynar y su nuevo aliado Gascon se adentraron en Edir. La guerra también había golpeado esta tierra. Aún así, Mebe esperaba obtener el apoyo del rey Demaben para derrocar a los traidores, recuperar su trono y expulsar al invasor nirkardiano de su reino. Pero antes se vería obligada a luchar con los calles de Coyatel, nada menos. La comitiva de Mebe se topó con una unidad de elfos rebeldes en un bosque, momentos antes de que colgaran a varios prisioneros. Entre ellos, la reina divisó a una mujer. Una orgullosa guerrera cuya trenza negra la delataba. Creo que conozco a esa chica. Pues, a menos que corramos a rescatarla, tendrás que decir que la conociste. Bien dicho. ¡Hola, Toque! ¿Batalla? Batalla. Batalla histórica. Era el primer enfrentamiento de Mebe con los Coyatel, guerreros por la causa de los no humanos. El nombre se traduce como Ardillas en lengua común, una referencia a las colas rojizas sujetas a sus gorros y yelmos. El adorno se había convertido en sello distintivo de sus partisanos, al igual que la tremenda crueldad con la que trataban a sus prisioneros humanos. Elimina los verdugos y no permitas que muera Raila la Negra. Raila la Negra me suena que salían de Witcher 3. Me quiere sonar, ¿eh? No sé si era de Witcher 3 o en los libros, pero creo que era en The Witcher 3. Bueno, vamos a ver. Bueno, volvemos a tener piqueros, ¿eh? Sí que no nos han quitado todos los piqueros y todas las cartas, ¿eh? Vale, eh... De estas yo creo que no hacen falta tantas. Estas no están mal. A ver qué hace el infiltrado tras dos turnos. No voy a actuar sobre jefes, pero... Tras dos turnos, al comienzo del turno se potencia con el poder de la unidad de la derecha y luego se mueve al lado del rival. Y luego se mueve al lado del rival, ¿para qué? Un infil. No entiendo. ¿En qué nos beneficia eso? Pero bueno. Potencia los aliados en dos infligidos de daño. Potencia el aliado inferior. Estas están bien. Y claro, como tampoco sé ahora qué cartas tengo. El alquimista. A ver, establece el poder de una unidad... Establece el poder de una unidad en el de la unidad de su izquierda. Vale. Vale, esta está bien. Esta está bien. El infiltrado es que no sé si dejarla porque no sé si nos va a ser muy útil. Es que no sé si esta carta no va a ser muy útil, la verdad. Esta sí que me gusta. Nos ha salido trondero. Guadañero. Me he quitado el espía porque no sé cómo va. El forrajeador no me parece... Te tenemos la manticora, ¿eh? Ahí, ahí. No puede respirar. Tenemos que ayudarla ya. Vale, pero esto... Se supone que... Cada vez que aparece un enemigo en el campo de atalla, le infligo 1-2 de daño. ¿Y la orden cuál es? Que se mueva otra fila y ya está, ¿no? Vale. Por si nos interesa moverla a una fila u otra. Vale, vamos a empezar con un guadañero, a ver. Tampoco se me coge bien que hacen ellos. Infligo 2 de daño a una unidad. Si ya estaba potenciada, le inflige 6 de daño. O sea que cuidado con esta. Cuidado con esta. Tras 5 turnos, al comienzo del turno, destruye a Rayla la negra. O sea que estas hay que quitárselas de en medio. Si esta unidad está sola en su fila, al comienzo del turno se mueve al lado de Mebe. Vale. Hay que quitarse estas de en medio, ¿eh? Hay que quitarse esas de en medio. Hay que quitarse esas de en medio, vale. Vamos a ver. ¿Alguna vez te han saltado los dientes de una pedrada? Vale. ¿Qué hace esta? Reta un duelo al enemigo inferior. Si lo destruye, duplica el poder actual de esta unidad. Potencia a los aliados en 2. Inflige 2 de daño a los enemigos. A ver. Voy a tirar de esta. Porque quiero quitarme estas. Si puedo. Inflige 4 de daño a una unidad enemiga. Y a todos los demás enemigos con el mismo poder. Podríamos quitarnos esta de en medio. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa en la siguiente. Le queda un turno, ¿eh? O sea, que si esto... Ahora veremos quién es más débil. Pinta mal. Cada vez que se destruye una unidad que no es un elfo, potencia a esta unidad en 2. Pues qué bien. No sé si se acaban los piqueros. Vamos a hacer esto. Vale, eso hace que se destruyen esas dos cartas, que era lo que me interesaba. Me quedan... No es que tengamos las unidades de leal, pero bueno. ¿Qué es lo que hacía esta? Retando a la enemigo inferior, si lo destruye y se recupera a los dos turnos. ¿Y esta? Unidades de daño a una unidad. Si ya está la potencial, le inflige 6. Vamos a quitarnos esa. Si podemos, casi podemos. Esa ahora se mueve a nuestro lado. Ah, pues ya está. O sea, solo había que liberarla. Vale, vale, vale. Pensaba que había que ganar la batalla también. Pues entonces, fácil. Los Escollatel sorprendieron a la reina con su velocidad, astucia y crueldad. Pero al final las fuerzas de Liria prevalecieron y cuando el último elfo cayó, la reina de los hombres desataron a los que iban a ser colgados. Mil gracias, Alteza. He oído relatos de vuestro valor. Me alegro de que no fueran simples lisonjas y propaganda. Soy... Rayla la Negra, te vimos en Hague. Liderabas las fuerzas especiales del rey de Maven. Correcto. Aunque no queda mucho de ellas. Ya veo. ¿Cómo has acabado aquí? Mi señor me envió a eliminar una banda de Escollatel liderada por una raza llamada Eldain. Seguimos su rastro durante días. Y caímos en su trampa, al parecer. Cazar elfos en el bosque. Muy inspirado, debo decir. No tuve elección. No hacer nada significaba la ruina. Los oscuros han invadido a Eldain con ayuda de los elfos. Cortan nuestras líneas de suministros, acechan como perros y asedian a unidades y exploradores. ¿Dices que Nilfgaard ha penetrado vuestras defensas? Sí, aunque se detendrán pronto, creedme. Para avanzar deben tomar Rosberg, una fortaleza inexpugnable. Chocarán contra sus muros como las olas contra las rocas. No comparto esa certeza, me alegro de que Edir siga defendiendo el norte. Mientras Edir sigue en pie, el norte no estará perdido. Eso es, vamos a ser positivos. Haré llegar las palabras de su Alteza al rey en cuanto tenga ocasión. Esperaba hacerselas llegar yo misma. He venido a Edir en busca de ayuda. Quiero pedir el apoyo de Demaven. El rey se halla en Rosberg, supervisando los preparativos para el asedio. Voy hacia allí a informar de la escaramuza con los Escollatel. Haré de guía. Conozco estas tierras mejor que nadie. Vale, según a nosotros, Rayla la Negra. Excelente, guíanos. Vale, vale, bueno, pues aquí empieza nuestra aventura en Edir. A ver, a ver qué podemos hacer por aquí. A ver qué podemos hacer por aquí. Lo primero, bueno, o quizá lo hagamos ya el próximo día. Vamos a ver qué tenemos en la baraja. Qué nos ha quedado. Es que hemos perdido dos cartas. Esta carta era muy buena, el carro de guerra. Las arbalesteros eran muy buenas. Los tamborileros quizá menos, pero esas eran muy buenas. Vale, hay que quitarse cartas, por cierto, también. Hay que quitarse cartas. Bueno, mira, como ya estamos cerca de la hora del capítulo, esto lo vamos a hacer el próximo día. Bueno, no puedo seguir editando. Salir y perder los cambios, sí. Esto lo vamos a hacer el próximo día. Daremos una vuelta por todo el campamento, también con las conversaciones que tengamos. Cosillas que podremos mejorar en nuestro taller y todas estas cosas. Y seguiremos avanzando. La historia ha entrado en un nuevo punto. Estamos en un nuevo reino. Estamos en Edir intentando pedir ayuda para poder recuperar el trono de Liria y Rivia. Y bueno, la verdad es que el giro me ha gustado mucho. La historia del juego está genial. Y aunque sea un juego de cartas, te anima a seguir jugándolo, ¿no? O sea, está muy bien. Te pica, te pica. Me está gustando mucho porque me parece muy original como un juego de cartas. Le dando una historia tan fuerte y tan potente, la verdad. Así que nada, gente. Aquí dejamos, como digo, el capítulo. Como siempre, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dadle like, compartid en redes sociales, dejadme vuestros comentarios y suscribíos al canal. Recordad que en la caja de descripción os dejo el enlace a Discord por si queréis uniros por allí. Y nada más. Nos vemos en el siguiente capítulo y nos vemos en el siguiente Let's Play. Un saludo, gente, y hasta la próxima. Chao.